...a los enamorados. ¡Decirme! ¿Quién? ¿Quién me cortó el hilo? Juanito. ¿Eh? Juanito, yo quiero decirte una cosa. Sí. ¿Qué? Tú sabes cuánto quiero a Linda. Nunca he querido a nadie más en la vida. Bueno, con una excepción. Tú. Ella es todo para mí. Ella es todo para mí. Es pura como un acorazado. Pero yo la amo. ¿Ah, linda? ¡Alta gracia! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, qué me pongo! Todo me está dando vueltas. ¿Qué le hiciste al zarón, picarón? No, nada. ¿Sabes? Yo creo que tiene algo que ver con las manchas en la luna. ¿En la luna? Oye, a ver, porque esto está dando vueltas, ¿eh? ¡Ah, ya sé! ¡Ya sé, ya sé! Yo creo que tiene algo que ver con las manchas en la luna. Yo creo que tiene algo que ver con las manchas en la luna. Y yo creo que tiene algo que ver con las manchas en la luna. Y yo creo que tiene algo que ver con las manchas en la luna. Y yo creo que tiene algo que ver con las manchas en la luna. Y yo creo que tiene algo que ver con las manchas en la luna. Y yo creo que tiene algo que ver con las manchas en la luna. Y yo creo que tiene algo que ver con las manchas en la luna. Y yo creo que tiene algo que ver con las manchas en la luna. Y yo creo que tiene algo que ver con las manchas en la luna. Y yo creo que tiene algo que ver con las manchas en la luna. Y yo creo que tiene algo que ver con las manchas en la luna. Y yo creo que tiene algo que ver con las manchas en la luna. Ah, 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 ah.